Yo voy a cantar ahora Si eres canelita de vino desde el beso rojo Pa' que aclare mi garganta y coja la entoración Ay pa' que aclare mi garganta y coja la entoración Te pido mi negra santa, pásame ese garrafón Ay te pido morena santa, pásame ese garrafón Pasa la botella pasta, pasa el garrafón pasta Si eres canelita de vino desde el beso rojo Pasa la botella pasta, pasa el garrafón pasta Si eres canelita de vino desde el beso rojo Ascal yo lo tomo a seco, me moco un so de limón Ay Ascal yo lo tomo a seco, me moco un so de limón Ay yo lo tomo con cerveza, pa' que no me de ratón Ay yo lo tomo con cerveza, pa' que no me de ratón Pasa la botella pasta, pasa el garrafón pasta Si eres canelita de vino desde el beso rojo Pasa la botella pasta, pasa el garrafón pasta Si eres canelita de vino desde el beso rojo Que aguadito, como la caña no hay dos Yo lo sigo sosteniendo, ay como la caña no hay dos Yo lo sigo sosteniendo, yo me moriré bebiendo Y que me perdone Dios, ay yo me moriré bebiendo Y que me perdone Dios Pasa la botella pasta, pasa el garrafón pasta Si eres canelita de vino desde el beso rojo Pasa la botella pasta, pasa el garrafón pasta Si eres canelita de vino desde el beso rojo Desde el beso rojo Desde el beso rojo Pasa la botella Pasa la botella